No hay tierra tan hermosa como la mía Tierra maravillosa y de gente buena Después de mirar un día a un dominante Se me salen las lágrimas por mi tierra Y esta que me trató de ser su temer Después de escuchar el grito de independencia Es cuando más te quiero, linda Quisteta Yo traía mi vida por ti Si te quiero, yo grito Mi bandera Mi bandera No hay tierra tan hermosa como la mía Tierra maravillosa y de gente buena Después de mirar un día a un dominante Se me salen las lágrimas por mi tierra Y yo te lo voy a cantar No te lo sigas mi hermano Para nada Permiso No te quiero, linda Quisteta Que yo traía mi vida por ti Si me lo pidiera Yo te quiero, linda Quisteta No me quieras Yo te lo sigo Es de eso Mira Mierda, vamos, papá, 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 delincuente Mierda, Viva, Viva, Viva Venimos, vamos, venimos Venimos, venimos Veniendo, venimos Quiero canje Mierda, Viva, Viva, Viva El Cuervo Mierda, Viva, Viva ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!